Nuevas banquetas, alumbrado público y concreto en la zona de rodamiento, son los avances que se tienen en la calle de 8 de octubre en la colonia Villasmiramar de San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit, donde falta muy poco para estrenar calle. Sin duda, una de las más importantes del municipio, el director de obras públicas municipales, Hugo Ortega, señaló que van en avance para terminar las obras en proceso para finalizar este año 2020. Sí, sí, vamos muy bien, vamos en los tiempos más o menos que se tenían estimados, ya ahí la primera etapa que es del tramo de San Vicente, refiriéndonos al par vial, el tramo de San Vicente, ya por parte del trabajo que nosotros estamos realizando por administración, ya terminamos las terracerías. Entonces la empresa contrata del concreto, ya tiene la quinta cuadra, son siete cuadras, ya están por tirar concreto en la sexta y ya tenemos preparada la séptima, que es la última de ese tramo. Entonces creo que el compromiso sí la vamos a alcanzar a sacar, de que había estipulado para este mes y le estamos echando todas las ganas para dar cumplimiento. El caso es de que las obras complementarias, también los trabajos van avanzando y se trata de trabajar de manera coordinada para ir instalando a tiempo, por ejemplo, el alumbrado público, que será otro de los cambios o mejoras que tendrá esta importante par vial. El seguimiento de esa obra que son las banquetas de concreto estampado, que también ya llevamos una base ahí, la colocación de luminarias, porque también viene el alumbrado público ahí contemplado en esa obra. También detallando las bocas de tormenta que se ampliaron para la captación de las aguas rubiales, perdón. Pero ahora las vamos a canalizar desde más hacia, prolongar por la vialidad, para captar y mandar las subterráneas, que ya no queden superficiales, evitar todo el encharcamiento y la salpicadera que hacen a los peatones. Muy buenos días. Entonces va a haber más seguridad también en cuestión de eso. Por otra parte, dijo que Oromapas ya está terminando la instalación del drenaje sanitario de agua potable y drenaje puvial ahora en el porvenir, para iniciar la terracería, para que la empresa contratada empiece a trabajar en el tendido de concreto hidráulico. En este caso, tardaron un poco más para terminar, pero en el caso de San Vicente, dijo que está muy seguro de que van muy bien y terminarán antes de finalizar el año. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias. Alberto García. Gracias. Gracias.